Mr.Fair, Andorcon, Hedak A mi me gusta la frescura de esa mala, como sin carama, y de balda le dice una ligada. Me gusta cuando tira su mirada, con su cara es mala, me la saca y ya se la traga. Me dice que le gusta como frego, que le gusta como yo le hago recoqueo, que en la cama la maltrato con la cama yo la suelo. Mángala, sácala, toma tu leche mamita. A ella le gusta cuando me pongo fresco, cuando me pongo fresco, y cuando me pongo fresco. Y me dice que le gusta como yo le empaqueto, como yo le empaqueto, como yo le empaqueto. A ella le gusta cuando me pongo fresco, cuando me pongo fresco, y cuando me pongo fresco. Y me dice que le gusta como yo le empaqueto, como yo le empaqueto, como yo le empaqueto. Me llama toda la noche porque le gusta el proceso, me dice que sea loca cuando le saco su queso. Me gustan tus dos chapas, tu boca y tu mirada. Me gusta cuando te arrebatas y te desacatas. Eres loca con Julito, hay que irle evaporada. No te peches cero sentí, no va a ser muy pa' tu casa. Soy un menor bacano que mata pila de cuero, no me friso ando sin freno. A ella le gusta cuando me pongo fresco, cuando me pongo fresco, cuando me pongo fresco. Y me dice que le gusta como yo le empaqueto, como yo le empaqueto. A ella le gusta cuando me pongo fresco, cuando me pongo fresco, y cuando me pongo fresco. Y me dice que le gusta como yo le empaqueto, como yo le empaqueto. Y entonces que es lo que, julito r d se reporta. Audio Digital Estudio, Mr. Young, Jan del Escob produciendo, DJ Pecao, DJ Hawker, VIP DJ, dímelo tú, John Pilot, Edwin La Volanta, los gatuchos en la casa, El Vipio, colmado de los muchachos, Roy Tattoo, solo Rulay, los brutos en la casa, Wilbert Bang, que loca, que loca, capitán del barco, mío. Yo soy el looker del movimiento. Yo soy el looker del movimiento.